¡Oh! 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 ¡Ole! Cuando mi tal luz se hizo carmen fin. Y lo dejé todo por esta soledad. Y leo revistas que la tempestad es el sacrificio que abrace a la cruz al amanecer Rezo, 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 rezo por vos Morí sin morir la gracia del dolor Me llamo por esta soledad Mi cuerpo se cae al amanecer Rezo, 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 rezo por vos Rezo, 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 re Por morir, por morir, me abrace al dolor, sufre dos heridas y me sedí de amor, amor y amor. Por morir, por morir, me abrace al dolor, sufre dos heridas y me sedí de amor, sufre dos heridas y me sedí de amor, sufre dos heridas y me sedí de amor, amor sagrado. ¡Vamos, amor sagrado! ¡Vamos, amor! ¡La Universidad, no es argentino!